¿Qué es lo que se llama Mateo? ¿Qué es lo que se llama Mateo? Tenía muy claro que no quería a una actriz o a una modelo profesional, así que cuando conocí a Sara no tuve duda, fue un flechazo. Ella representa a la perfección a la mujer decidida, moderna, que sabe lo que quiere en la vida y yo creo que es el público potencial de Clínicas de Mateo. ¿Y a ti, Sara? ¿Te sorprendió la propuesta? Pues al principio sí, porque apenas conocí a Mateo y a sus clínicas y cuando supe un poco más de él y su trabajo, me di cuenta de que era una gran oportunidad y que iba a trabajar muy a gusto con él. Sí, yo también. La verdad es que es un acierto haber contado con Sara, porque todo ha fluido muy bien. ¿Has visto? Pura naturalidad. Mejor imposible. Mateo ha hecho que me sienta muy cómoda. Y no te creas que soy nada preparado, ¿eh? Y sus clientes tienen que estar muy agradecidos de contarte. Es pura clínica. ¿Qué me vas a poner rojo? Bueno, perdona. Y además también me ha dado la oportunidad... Perdona, no quería decir eso. No, quiero que me acuses otra vez de meter cizaña. No, no. Sí, sí. Sí, es evidente que tienen muy buen rojo. Muchas cosas y todas las hace bien. No te rías que sabes que es verdad. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a la clínica. Y a todos seguidores del canal, únicamente decirles que en la descripción del vídeo tenéis el enlace para ver esta maravillosa campaña. Corta, Pepe. Bueno, ¿qué tal ha quedado? Por mí, fantástico. Exacto, y por eso el spot va a ser un éxito. Entonces mañana lo subís al canal, ¿verdad? Mañana por la noche. ¿Verónica? Sara, ¿qué tal? Bien, una entrevista menos. ¿Qué haces por aquí? Pues quería tomar un café contigo. Ah, pues justo quería aprovechar este momento para cuadrar agendas con Sara, porque todavía nos quedan varias entrevistas estos días, pero nos podemos tomar un café los tres, ¿no? No, 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 ni hablar. Ir vosotros y nosotros podemos hablarlo luego por teléfono. Bueno, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos para otro día. Tenía este rato libre, pero como tenías la entrevista, pues se me hace tarde una reunión que tengo. Así que no molesto más. Suerte con las entrevistas. Gracias. 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 Gracias.